Kenis Palacios Wanda Nara de la preocupante situación de salud del bailando 2023 de Marcelo Tinelli. Wanda Nara ha sido motivo de inquietud. Wanda Nara a través de sus redes sociales. Kenis Palacios arremetió contra Loli Antoniale por cómo fue en su romance. Con Jorge Real Kenis Palacios rompió el silencio sobre la separación de Wanda Nara, está muy tranquila noticias un funcionario. Se hizo pasar por chofer de Uber para cometer un abuso Maricler María Vázquez y su hija, Mayla Cambiazo Tienen. Los locks denim definitivos cara Scott y Romero regresó a LAM con un look mega trendy, pantalones cargo, corset y minibag para brisas, se viene el retorno del Fiat Uno. Compartí esta nota a Kenis Palacios, el reconocido estilista de la famosa Wanda Nara, de la preocupante situación de salud de la empresaria. El martes pasado, Ángel Debrito, conductor del programa LAM en América TV, anunció que Kenis Palacios se retirará del bailando 2023 de Marcelo Tinelli. El estado de salud de Wanda Nara ha sido motivo de inquietud, lo que llevó al peluquero a tomar esta determinación. Ángel compartió la noticia en el programa, revelando que Kenis Palacios ha decidido apartarse del certamen de baile en solidaridad con su amiga cercana. La decisión no sorprendió a muchos, incluida la actriz Nazarena Vélez, quien comentó, me lo imaginé, te lo juro. Ángel concordó con ella y agregó, Kenis la está pasando mal. Es muy amigo de Wanda y está casi afuera del bailando, y es un poco lógico. La panelista Floppy Tesouro, presente en el programa, expresó comprensión hacia la decisión de Kenis, dada las circunstancias. Hace unos días, el peluquero había dedicado emotivas palabras a Wanda Nara a través de sus redes sociales. En una publicación, escribió, gracias por dejarme crecer día a día a tu lado, demostrando el cariño y la conexión que los une. Ante la delicada situación de Wanda Nara, el gesto de Kenis Palacios muestra su profunda amistad y apoyo hacia la empresaria y ha conmovido a muchos en el medio artístico. Ahora, mientras la salud de Wanda sigue siendo el foco de atención, el estilista ha decidido poner en pausa su participación. En el Bailando 2023 para estar junto a su amiga en estos momentos difíciles. J.M. Gracias. 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 Gracias.